Si no vuelves no se que sera de mi Con tu ausencia llego a mi una nube gris Desde que te fuiste se nulo mi sol Hoy todo es oscuro a mi alrededor Apenas te fuiste ya no se que hacer Siento que sin ti yo voy a enloquecer Ha pasado un dia mas que no te veo Y ya siento que sin ti me estoy muriendo Si no vuelves siento que voy a morir Si en ti mi vida esta llegando a su fin Con tu ausencia mi mundo se derrumbo Si en ti voy a morir de tristeza y de dolor Desde que te fuiste ya no soy feliz Pues te llevas de mis ganas de vivir De que me sirve vivir si ya no estas Si en ti prefiero morir Estar sin ti un dia mas Si no vuelves siento que voy a morir Si en ti mi vida esta llegando a su fin Cuanto ausencia mi mundo se derrumbo Si en ti voy a morir de tristeza y de dolor De que me sirve vivir si ya no tengo tu amor Solo tu me haces feliz Solo tu me haces feliz Ya regresa por favor De pronto junto a mi Que necesito tu amor Solo tu mi vida está de dolor Si en ti me sigues Si en ti mar´selen Te wipe to czy la жизнь Que no te olvides Yo en tiAL Gracias.